pero en la situación actual no le veo sentido en soltar un grupo no se me parece ridículo completamente o sea pagar por algo que te está timando es como eres tonto tengo torta tengo torta no tengo tortas tengo que poner tortas a este este tengo una gran torta voy a buscar de tu cara de una torta no me jodas pedazo mierda oh vaya oye por un pelo he leído eh al cacho cabestro este este se me ha follado nada los tiros se están yendo a su puta casa pero donde estoy disparando yo no que están disparando de donde que están disparando cojo cojo y la artillería está ahí oye macho como han puesto las mierdas estas que no se puede ver bien El type está seguro ¿Dónde está? Ya se usó otra cosa Mira, le he matado Vamos a ver si le he matado Un tiro de precisado Quiero a ver, quiero meter un tiro ahí en ese hueco Si este puto juego me deja Ahí está ¿Cómo va esto? El type, si miramos al type Si pudiéramos ver al types ¿Dónde está el types ahí? ¿Va a cruzarse? No sé qué hace el 50 Este está bajando, está yendo No entiendo No entiendo qué está haciendo el tío El sumo así que nos va a dar por culo A ver, 75 por culete Tu culo es mío, su Nos vamos, llevamos a este de montera Me ha llevado a un culero, eh Me ha llevado a un culero, eh Me ha llevado a un culero, eh No entiendo, no entiendo A ver si no somos tan... Ya se ha ido a la derecha Le he matado, le he matado al Scorpion Le he matado Eso ha sido un impacto confirmado El Scorpion Joder, porque está con mucha vida Y al rato está con poca vida Supongo, infiero, que le he cascado Ah, cañón, solo cañón Chapa adelante, chapa atrás Que yo te vea bien ¿Cómo va de vida? Hostia, el puto jumel de los cojones Ahora, y el tirito se nos va a tomar por culo Sí señor Correcto No se ha disparado, supongo A voleo Y me ha dado Venga, chaval Chapa atrás Que lo está deseando Espero que el tiro no se vaya a la roca esta Va a ser algo ridículo ¿En serio? ¡Pero tira para atrás! ¡Qué cabezón! Han volado todos nuestros pesados No sé Ahora falta que vinte al SU Me casque una hostia Me casque el ARTI Me casque el de más allá Hola No da tiempo a darle ¡ exchanged aology! ¡H焦! ¡Han! ¿Dónde está el par? Está todo muerto Se ha muerto Se han muerto a todos ¿Qué queréis que os diga? Se me han muerto Yo intento que no se me mueran, pero eso es imposible ¡Hala!